Primer Frame es la Escuela de Animación Valenciana que ha hecho primer trabajo arriba de Tazgolla. ¿Quién es la segunda fórmula? En su cuenta el director, Jaime Maestro. Primer Frame sobre todo es un proyecto vocacional. Digamos que el mayor hándicap que nos hemos encontrado en los que nos dedicamos a la animación durante muchísimos años es que acabamos siendo autodidactas. No hemos tenido un sitio donde poder ir y estudiar y acabas aprendiendo en internet, viendo tutoriales o cuando entras a trabajar en un estudio o en una productora, pues ahí sí que con el día a día vas más aprendiendo. Entonces, un poco nuestra idea es poder suplir esto o acabar formando un poco la escuela donde a todos nos hubiese gustado estudiar cuando empezamos en esto. Al principio empezamos a barajar muchas ideas y salió esa idea de hacer una fábula actual de un lobo que entra a trabajar en una oficina de ovejas, que era la idea básica del corto. Entonces, al final, eso nos dio pie a Gax, a una historia un poco más elaborada y bueno, sí, tenéis que verlo para ver de qué va. La escena que más suele gustar es la de las ovejas en el ascensor con el lobo que pasa todo ahí a cámara lenta con la música también un poco rota y también la que más nos costó porque, claro, era meter todas las ovejas ahí. También incorporamos el pelo que siempre es una dificultad añadida dentro de una producción. Tener, creo que eran 25 o 30 ovejas con un lobo en un ascensor, animarlas todas, es una locura. Yo lo veo ahora y digo, nos metimos en un berenjenal tremendo. Yo creo que cuando dices animación, la gente le viene sobre todo a la mente películas de Pixar o el anuncio que ven la tele, pero un sector que tiene muchísima demanda o necesita muchísima mano de obra es el de videojuegos. Yo creo que tanto más como el de animación en producción. Yo conozco gente que incluso se dedica a hacer simulaciones de accidentes de coches para juicios y tal, o simulaciones de operaciones para médicos, en lugar de grabarla, pues hacen el esquema o cuando subes al avión, lo que comentábamos antes, que te sientas y en la pantalla te sale la azafata en 3D o en animación diciendo cómo te tienes que abrochar el cinturón y tal. Yo creo que lo que más diferencia a producir para España, por ejemplo, o para producir para el extranjero, yo por suerte he tenido, o sea, casi todo el trabajo que he hecho ha sido siempre para el extranjero y mayor suerte para hacerlo desde aquí para el extranjero, ¿no? No me he tenido que salir de Valencia y he trabajado para Estados Unidos o para Alemania y sitios así. Y sobre todo lo que más diferencia es cómo aprecian ellos el arte. En España te sigues dando cuenta de que la gente piensa que tú haces dibujitos y que si te dan un trabajo es como hacerte un favor, o sea, hombre, si esto es lo que te gusta, hazlo gratis o como mucho te pagamos en naranjas, ¿no? Y fuera no, o sea, fuera el arte es algo bien apreciado y entienden que eso es una profesión y que encima, o sea, tener talento se tiene que pagar, no es algo gratuito, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos va a costar un poco más es cambiar esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un ejemplo a seguir es Zinkia, por ejemplo, que es la productora de Pocoyo que ha conseguido exportar a nivel internacional y hacer un producto de referencia, pero sobre todo basado en la calidad, que yo creo que es al final lo que te permite hacer eso, ¿no? Y por ejemplo, con la gente de Zinkia tenemos buen contacto porque ahora hace poco entraron tres alumnos a trabajar allí y tal y ves un poco eso, ¿no? Esa filosofía de calidad y de buen trato hacia el empleado. Igual que Lightbox es una empresa bastante joven que va a hacer ahora, o sea, ha terminado una película, va a empezar ahora otra y entiende que, pues eso, es algo que tiene que hacerse poco a poco, paso a paso y sobre todo haciendo las cosas con calidad y con saber hacer. Lo que deben entender es que existe la posibilidad, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que hace unos años, si me llegan a decir, hace unos bastantes años cuando he ido al instituto, si me llegan a decir que me voy a dedicar a la animación, vamos, ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Tú eres pequeño, te mola dibujar y piensas en hacer cómics como mucho, ¿no? La idea más loca que te viene, pues yo dibujante de cómic, pero bueno, tiendes a, pues arquitectura o algo así, ¿no? Pero sobre todo que vean como una posibilidad real de que hay gente que se dedica a esto, que se dedica bien, que también es reconocida a nivel internacional incluso, y que es, al fin y al cabo, es una pasión, ¿no? O sea, si te mola, si te gusta la animación, vives de la animación, piensas en animación, te vas fuera al extranjero a trabajar y sobre todo la disfrutas mucho de este medio de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!